Tiritititantantau 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 Los días de carnaval ¿Por qué te tapas la cara? Los días de carnaval Ay, siempre que yo a ti te miro Que tú te pones incolorado Ay, siempre que yo a ti te miro Que tú te pones incolorado Ay, tú te llamas Mercedes Y tú Manuela Ay, tú María del Carmen Y tú Candela Y eres bonita mi alma Bonita eres La más bonita mi alma De la mujer La barca de mi amor No te amas temporales La barca de mi amor Que lleva de marinero Los oídos de mi mare Que cuando entro en caí por la bahía Y entro en el paraíso De la alegría De la alegría, primo De la alegría Que cuando entro en caí Por bajo vía No te amas temporales Que cuando entro en caí De la alegría No te amas лет No te amas Y no te amas No te amas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!